Hola, soy Álvaro y soy uno de los testers del departamento de QA de Mercury Steam. Mi personaje favorito es Xae, que es una alienígena del planeta roto, y a diferencia del resto de nativos del planeta, Xae es una experta luchadora y además es incomparable en el sigilo, lo cual la convierten en mi opinión en uno de los personajes más letales del juego. Por un lado, es muy buena a larga distancia, y por el otro, gracias a su poder, la ofuscación, puede ocultarse a los ojos de los enemigos y actuar con sigilo. Imaginaos si somos el antagonista. Xae es capaz de desquiciar a los riders y acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos. El arma inicial de Xae, la PAX UTT, es tremendamente potente a larga distancia, siempre y cuando mastericéis su mecánica de disparo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues tened paciencia para cargar el tiro a tope y tened siempre este consejo presente. Liberad el calor del arma después de cada disparo, ya que esto os permitirá que el arma no se os sobrecaliente en el peor momento. Una de mis armas favoritas es la Focus Ka7, porque permite un buen equilibrio entre larga y corta distancia y al ser automática, te permite acabar rápidamente con los enemigos o por lo menos dejarlos en estado herido e ir a por ellos a melee. Un consejo es que apuntéis muy bien hacia la cabeza, ya que cuanto mejor apuntéis, más rápido se vaciará el clip y más daño hará a los enemigos. El talento fundamental para Xae para mí es Eclipse. Es un talento bastante perverso y al mismo tiempo es un salvavidas, ya que cuando entráis en Wounded, en Herido, ofuscaréis a todos los enemigos alrededor y esto va a hacer que ganéis unos segundos fundamentales para salir por patas o arrastrándoos como podáis del campo de batalla. ¡Suscríbete al canal!